No quiero agarrar el rollo, ser bohemio y atascado no lo niego Yo te llevo serenata, no te gustan los corridos ni la banda Me dices que si te quiero, que me deje de esas cosas, sabes que por ti me muero A gente tan batallosa, a gente tan batallosa Y jade de la coche con pedal, y así suena el calibre 50 viejo ¿Quién sabías tú que así era? Te vertieron, el borracho y parrandero Aún así tú me quisiste, yo sepa que te sorprendes chiquitita Te voy a venir dejando, y a verlo es que no te asombre No te lo estarás diciendo Fuera mi marido ese hombre Fuera mi marido ese hombre Soy feliz en la parranda, ya no llores, yo no cambio ni abrazos Mejor vete acostumbrando, que acurruca de mi vida entre mis brazos Me dices que si te quiero, que me deje de esas cosas, sabes que por ti me muero A gente tan batallosa, a gente tan batallosa Gracias por ver el video